Hola, buenos días niñas y niños. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. A continuación vamos a dar inicio a nuestros honores a la bandera. Recuerden que deben estar con pies juntos y manos a los lados en posición de firmes. Atención, saludar ya. Como un sol entre sépilos y trinos, huye adentro en el centro de mi veneración. Oigo y siento contento, latir mi corazón. Es mi bandera, enseña nacional, con estas notas un cántico marcial. Desde niños sabremos venerar. A continuación, en posición de firmes, entonaremos el himno nacional mexicano. A continuación, en posición de firmes, entonaremos el himno nacional mexicano. Música Firmes, ya. Saludar, ya. Música Es mi bandera, como un sol entre séptilos y trinos, muy adentro en el centro de mi veneración, oigo y siento contento latir mi corazón. Es mi bandera, enseña nacional, con estas notas un cántico marcial, desde niños sabremos venerarla, y también por su amor vivir. Para finalizar, entonaremos el himno del Estado de México. Música 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 Gracias niños por estar atentos en esta ceremonia, recuerden que es muy importante rendir honores a nuestra bandera y tenerle respeto, que tengan bonito día, cuídense. Música Música Música